Todo sonríe hoy y sonriendo voy Con la felicidad que por fin me das Amor, es mi canción, es la canción que me enseñaste tú Amor, me inspirará y a nadie más que tú No sé lo que de mí será si tú tuvieras que dejarme Amor, es mi canción, es la canción porque el amor eres tú Amor, es mi canción, es la canción que me enseñaste tú No sé lo que de mí será si tú tuvieras que dejarme Amor, es mi canción, es la canción porque el amor eres tú Amor 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 Amor